bienvenidos a su canal el rey de los caminos y el día de hoy nos encontramos aquí en farming simulator vamos ya con un con dos remolques de pacas son 32 pacas nada más esas se obtuvieron del terreno 3 de ahí se cosechó avena y quiero comentarles que esa avena pertenece a la granja chica y la depositamos en el silo de la granja grande porque la vamos a intercambiar en la granja donde tenemos cerdos no necesitamos avena entonces pues la vamos a intercambiar ya quedó en el silo grande en los hilos del 4 y 5 y se los muestro es más de que me paro permítanme a ver dónde está el 4 y 5 aquí está cosechamos 20 toneladas 20 mil litros mejor dicho de avena y ese se va a quedar aquí este pertenece al terreno 3 ya lo vendí ya lo sembrón de girasol entonces pues lo vamos a intercambiar por algo que necesitemos para los cerdos y pues nos vamos a ir directamente estamos cosechando también el terreno 4 y 5 vean déjenme los pongo al tanto ya está por terminar ya tiene un rato trabajando está esta máquina y pues nos vamos a ir directamente hacia donde veníamos a ver estamos aquí y pues nos vamos directamente a la granja pequeña ahí es donde vamos a dejar estas vacas las vamos a utilizar porque ya no tiene paja el establo de los cerdos entonces pues ahorita mismo vamos a descargarlas ahí y vamos a seguir empacando porque también vamos a seguir brillando entonces pues vámonos vamos a seguir Gracias por ver el video. 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 Pues vamos a buscarle un muy buen lugar a estas pacas, amigos. ¿Dónde será bueno descargarlas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Yo creo que aquí... Aquí está perfecto, amigos... Las descargamos aquí... Y... 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 toda la preocupación que traigo chequen los cerdos vean, solamente tienen limpieza y agua, todo lo demás les hace falta paja, maíz trigo o cebada habas de soya, colza o girasol y remolacha azucarera, luego le vamos a servir, les vamos a llenar sus comederos de todo pero por lo pronto fíjense que si es redituable ya tenemos aquí no se en cuanto nos vayan a comprar estos cerdos pero tenemos 100, 105 son 205 207 y 211 y solamente compramos 100 ya voy a tomar el control de esta, porque anda aquí haciendo su desorden vámonos aquí la vamos a ir cuidando nosotros la vamos a conducir así que es lo de menos el caballaje aquí son muy grandes ya estas máquinas si se acuerdan de la 9500 y esa si estaba híjole estaba muy 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 lenta muy vieja que es esa máquina vamos a redondear un poco aquí ok y Acá de este lado ya tenemos El John Deere verde Y el Este Remolque también que parece John Deere Quise decir el John Deere Y el remolque verde Dije John Deere verde Ya sé que todos los John Deere son verdes La mayoría pues Y pues Está muy pequeño este terreno Ahorita van casi 4000 litros Yo pienso que van a salir unos Que unos 10 Menos de 11000 litros Si van a salir Está muy chiquito este terreno Y ya está muy chiquito este terreno ¡Suscríbete! Está impresionante esta máquina, tiene bandas de rodamiento en vez de llantas, también se puede configurar con llantas, incluso con doble rueda adelante, tiene muchísimas prestaciones esta máquina, trae unos controles bastante modernos y sofisticados, vean. ¡Suscríbete! Ya casi acabamos el terreno amigos, y apenas van 7000 litros, vamos a agarrar un poco de vuelta, para quedar exactos amigos, o es la del algodón, a ver vamos a contratar al ayudante, este es el E, el E, a ver esta, híjole ya acabó esta, vamos a descargar en el Ural, y vamos a tratar de cosechar lo más que podamos el día de hoy amigos. Ahí está la foto. Y nos vamos a ir hasta el 23, pues vámonos amigos. Y aquí seguimos amigos, terminando con la cosecha de estos terrenos. ¡Ah carajo! No bajé el recogedor, ahora sí. Fíjense que hoy nos rindió muchísimo el trabajo. Ya estamos en el campo 17, como se pueden dar cuenta, y en este campo 17 había avena, ya estamos por terminar. Ya está todo empacado de aquel lado, quedaron unos montones ahí de planta todavía de trigo, perdón de avena, pero es porque hay unos gordos, un terreno disparejo que no pude cosecharlo ahí. Y pues en lo que el ayudante cosechaba, yo estaba empacando. Tenemos el camión rural del lado de atrás, atrás de nosotros. Ahora se los muestro. Sí pensé que iba a salir un poco más de grano, pero no, salió muy poquito amigos. Pero pues con eso nos conformamos para los animales. Y es más avena, todavía no sé si la voy a vender toda, porque no he cambiado. No sé si la voy a vender toda, o ya sea que la cambie aquí en la otra granja, donde tenemos los caballos. Ellos sí necesitan la avena. Este ya se toro aquí, ¿verdad? Se acabó todo amigos. Se acabó todo amigos. Un aventón a la máquina. A ver, la vamos a quitar para sacar una paca de aquí. De una vez vamos a ir a descargar. El camión rural está de este lado. Alemán. Como si subió al campo? Basta que fuimos había sentido. Ese se recibió en adelante. Sube. ¡Gracias! Muy bien, pues A ver, nada más para hacer el cuento ¡Híjole! 38 mil litros entre los dos terrenos Estuvo bien, amigos Sí, creo que sí estuvo bien, amigos Ya Ya vi que sí nos rindió, ¿eh? Vamos a apagar ya Bueno, pues ya vamos a ver por acá Vamos a ver por acá Y aquí lo vamos a dejar Entonces 38 mil 666 litros Y vamos a ver cuánto obtuvimos acá A ver, aquí está otro Híjole, aquí fueron 11 mil 11 mil 11 mil 106 litros También nos fue muy bien, amigos Y quiero que sepan que acá de este lado Ya también ya está empacado Acá está la Ford Vámonos en la Ford, pues Ahí está empacado ya Y nos vamos a ir al otro terreno Que está aquí adelante Chequen que también ya está empacado Aquí está Aquí está Aquí está De plano Está muy, muy pequeño Y Entonces aquí salieron 11 mil litros 38 del 17 Sí, ¿verdad? El 16 y 17 Bueno, creo que había un resto ahí en el camión No, mentira Traíamos frío No, sí salieron los 38 mil litros Sí salieron de ida el 16 y 17 La vamos a dejar aquí para no pisar Y Aquí no teníamos absolutamente nada En este silo A ver Vamos a poner un Un este Contador de Pues ahora sí que de las ¿Cómo se llama? De la semilla A ver ¿Cómo va esta cosa? Así, así va A ver Miren, ya tenemos 239 mil litros de patatas Y 14 De trigo A carajo Está muy Bueno, eso aquí nos da toda la información Pero bueno Eso es lo que Lo que tenemos el día de hoy, amigos Eso fue la El resultado Acá también estábamos cosechando Miren Aquí dejó este pedacito ¿Y cuánto salió de aquí? Rayos Dos mil litros Eso se lo van a Comer los puergos como en medio minuto ¿Verdad? Pero bueno Eso fue todo el día de hoy, amigos Nos vemos en el siguiente capítulo Para seguir con esta Con esta granja Les agradezco su tiempo y atención Les deseo que sigan pasando un excelente día Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!